Bueno, un gusto para mí recibir en este programa a una diputada, es diputada por la provincia La Altagracia, aunque yo creo que ella es de San Rafael del Yuma realmente, pero bueno, es todo La Altagracia, y es un gusto que esté aquí en este día. Aide López, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, casi ya, ¿verdad? Buenos días, buenos días. Bueno, sí, todavía las 11 y 19. Ah, ok. Estamos preparando la comida. Así mismo es. Bueno, pues buen provecho y que les quede muy buena la comida. Muchísimas gracias, Edith, por la invitación que me haces a tu programa. La cosa como es. Así mismo. Aide, bueno, háblanos de ti primero, porque quizás alguna de la gente que está en sintonía no te ha visto, es la primera vez que estás en este programa. De Aide, la política, desde La Altagracia, yo debo decir que de alguna manera uno tiene sintonía mirándote y digo yo, pero vamos a entrevistar a Aide, para que, y más hoy, porque tú estabas ayer en la sesión donde se aprobó un código penal sin las causales, tu apoya a las causales. Me gustaría un poco que nos hablara primero de ti y luego de cómo fue ese proceso del día de ayer. Bueno, bueno, pues para hablar de mí lo voy a hacer rapidito porque el tiempo en televisión es muy tirano. Soy maestra, me gradué de maestra a los 16 años de edad. Siempre lo digo con mucho orgullo porque aunque en la estadística dominicana no me mencionan, yo pienso que debo ser la maestra más joven que se ha graduado. ¿Y cómo fue ese proceso para graduarte a los 16 años? Bueno, pues en la escuela normal, Juan Vicente Moscoso, donde yo estudié en San Pedro de Macorís, antes tú podías estudiar con segundo de bachillerato aprobado. Mi carrera en la escuela fue siempre muy precoz, a los 3 años yo estaba alfabetizada, entonces ya a los 14 años justamente estaba, que pasaba tercero de bachillerato, y bueno, entonces pude ir. Se hicieron algunos trámites ahí con el asunto de mi edad, pero la verdad es esa, que soy maestra normal con mucho orgullo, con mucha honra, porque yo digo, bueno, esas escuelas normales se hacían a los maestros, ¿nos hacían o nos hacíamos? Entonces, bueno, también estudié Derecho, luego trabajo en la televisión, allí en Higüey, soy maestra, directora de la Escuela de Adultos de Prepara, y bueno, ahora soy diputada, acepté la propuesta que me hizo don Amable Aristicastro en su partido liberal reformista, y bueno, aquí estamos ya en esas líneas ante tanto trabajo, hemos asumido un trabajo más, ya tú sabes, Edith, el que queremos, y a todo tu público, el que queremos y deseamos representarlo con mucha dignidad, y con mucha honestidad, este trabajo de diputada, ya tú sabes. Bueno, pero muy bien, quisiéramos que nos hablara de la sesión de ayer, ¿qué fue lo que pasó? Hay cierta confusión, lo estamos mirando de, por ejemplo, una agencia internacional, la agencia EFE, dice que en República Dominicana se aprobó una causal, resulta que no. Bueno, explícale a la gente de manera sencilla qué fue lo que pasó, qué fue lo que se aprobó, y qué implicaciones tiene esto para las mujeres. Bien, bueno, asimismo como tú señalas, no se aprobó ninguna de las causales. Realmente está establecido que cuando la vida de la madre peligra, ya está establecido en los viejos cánones, en la Constitución y demás, si la vida de la madre peligra y después de muchísimo luchar, y después de hacer todo lo que le corresponde, el médico tiene la opción, pero en ningún momento se trata de causal. Lo que sí, la confusión, yo pienso, estuvo en la misma Comisión de Justicia que estudiaba el Código Penal, porque dijo, sí, nosotros estamos de acuerdo con una causal, cosa más lejos que esa, porque obviamente lo que tristemente debo colegir, o tristemente debo terminar diciendo, es que no sabían cuáles son las tres causales, porque la primera causal, llamémosla así, que es cuando peligra la vida de la madre, pero igual se ha dejado sin efecto, porque en ningún momento dejaron que la madre decidiera qué quería hacer, porque este es un asunto, yo decía esta mañana en el Congreso, un asunto como que no tiene a veces ni pie ni cabeza, y yo sé que estamos como si fuese evangelizando, Edith, en el sentido de que, por ejemplo, había 10 gente que apoyaban las causales, ayer en el Congreso éramos 45, que valiente y conscientemente levantábamos la mano a favor de ella, entonces quiero decirte lo siguiente, si ellos dicen que se aprobó el código con esa causal, entonces lamentablemente, vuelvo y repito, debo colegir que no la conocían, porque en ningún momento se le está dando el derecho, pero lo más triste es que había médicos ahí, que estaban diciendo que sí, que apoyaban las tres causales, porque en su protocolo, porque en su protocolo, porque en su protocolo, pero nada más lejos que la verdad que esa, porque las tres causales es cuando en el asunto de derecho, la madre, la que tiene ese bebecito en la barriga, puede decidir, no doctor, yo quiero que usted salve la vida de mi hijo, eso no se contempló en ningún momento, por lo tanto ahí no se aprobó nada que tenga que ver con causales, esa es una confusión, que en su momento, va a salir a relucir, porque es como yo estoy diciendo, simple y llanamente así, ese tema no se tocó Edi, nos fue muy cómodo dejarlo todo como estaba, se dejó todo como estaba, hubo un momento en que se votó por un informe, que era un informe diferente, un informe disidente, disidente, que presentó el diputado José Horacio, y el diputado Santiago Vilorio, que eran miembros de la comisión, porque lo que dice el reglamento, es que solo lo pueden firmar, los miembros de la comisión, porque por ejemplo, los que apoyamos las tres causales, como hay mucho en el congreso, somos algunos más, pudimos haberlo firmado, pero el reglamento solamente los autoriza a ellos, se votó por el informe disidente, obviamente, el informe disidente no pasó, porque es que, es que aquí en este país, tú sabes por qué las tres causales, no se establecieron en el código ayer, por la ausencia de liderazgo, en los partidos políticos, porque el presidente de la república, con el cariño y el respeto que me merece, en un momento determinado, dijo, sí, pero es muy triste, señores, que la vida de la madre, la decida un médico, la decida en otros, pero ese líder de ese partido, nunca se sentó con sus congresistas, a mi entender, quiero explicarle, miren señores, las razones, por las que las tres causales deben estar, son por esto, por esto, por esto, porque yo no he visto una gente, que respete más la vida que yo, yo voy a hablar por mí, yo apoyo las tres causales, pero eso de ProVida, es una propaganda mezquina, es una propaganda barata, porque yo tengo dos hijas, dos hijas hermosas, que no la cambio, ni la negocio con nada, pero se trata de un asunto de derecho, ¿entienden señores? Dice alguien que se aprobaba el aborto clandestino, ¿cuál es el problema? Que las mujeres abortan de forma clandestina, y además, como si tuviese una varita, una bolita mágica, adivinando lo que pudiese suceder, el aborto clandestino existe, desde que existió el mundo, entonces, lo que yo les quiero decir, es que, ¿dónde está la varita, la bolita mágica que ellos tienen, para decir que estábamos abriendo, y promoviendo el aborto libre? Lo que pasa, vamos a ver, y es bueno que la gente entienda, ¿cuáles eran las causales? Son tres, cuando la vida de la madre está en peligro, eso pasó en el país con Esperancita, ustedes llegaron a escuchar a la mamá de Esperancita, ¿verdad? Claro que sí. ¿Recuerdas ese caso, qué fue lo que pasó? Cuéntale a la gente que igual hay alguien que no lo sabe. Bueno, el caso es que esa niña no podía tener su hijo, entonces, porque necesitaba un tratamiento, llevaba un tratamiento médico, entonces le suspendieron el tratamiento, porque el tratamiento afectaba al feto, entonces murieron los dos. Entonces murieron los dos, de eso es que se trata, y si por ejemplo, Edith, vamos a suponer, ya se ha determinado, que tu bebé, porque conozco gente, que han estado embarazadas, embarazadas, embarazadas de niños, que son senociados, y que eso es otra cosa que es. Diputada, eso no se ha dado. Ellos piensan que están embarazadas, pero no, pero no, 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 no. Imagínate que una mujer esté embarazada, y que tras los estudios se determine, que lo que trae es un niño, que es como decían en mi pueblo, yo me decía, señor, era un monstruo, era eso, era lo otro. Entonces, ¿que va a morir? ¿que va a morir? ¿Por qué tenía que esperar esa madre? Que nueve meses con algo, que ella sabe que no podía hacer, y que, y que iba a morir. Entonces, tú sabes el cuadro que debe presentar, Dios me libre y me acompañe, una familia, que su niña, menor, o mayor, no importa, haya sido violada por su propio padre, o por su propio abuelo. Entonces, es una decisión, o sea, yo lo quiero tener, que mi hijo sea mi hermano, yo lo quiero tener, pero que te den el, el derecho de decidir, eso es lo que yo entiendo. Tú sabes que, hay un caso, reciente aquí en Asua, una niña que quiere abortar, ella está embarazada, fruto de una violación, y ella se presentó en el hospital de Asua, y ella manifestó, que ella quería abortar, que ella no quería, que había sido violada, pero como no hay aborto legal, esa niña está en un centro, esa niña está bajo custodia, y esa niña va a parir, o sea, ella no quería dar a luz, no sé qué tipo de tratamientos psicológicos, estará recibiendo, o de qué modo, pero eso pasó. Pero agrégale, Edita, eso, perdóname, agrégale, que imagínate, que una bebé, teniendo otro bebé, imagínate, si en nuestro país, hay instituciones responsables, que se hagan cargo de ese bebé, y de ella también, porque me imagino, que si está en esas condiciones, porque generalmente, son gente de estrato muy pobre. Bueno, en la zona de Asua, que tenemos 14 niñas embarazadas violadas, ahora en este momento, lo daba aquí, la directora de CONAN, y lo que me pareció una cosa increíble, 14 niñas embarazadas violadas, porque Asua es en todo el país, la provincia, donde más embarazos en adolescentes tenemos, entonces la gente se ha acostumbrado a ir, embarazos en adolescentes, pero hay muchos embarazos de esos, que son fruto de violación, fruto de incesto, y del abuso. El otro día, me hacía llegar de un hombre de Constanza, que le mandaba unos audios a una niña, que era su hijastra, señores, para mí resultan repulsivos, y soy una persona adulta, o sea, con un hijo grande, resulta repulsivo, como ese hombre le hablaba a esa niña, o sea, tú estás obligada, y tú, parece que la niña se amó de valentía, habló con alguien, y al hombre lo arrestaron, un hombre mayor, pero tenemos esos casos, ahora, siempre habrá quien diga, bueno, que lo adopten, que lo den y que lo adopten, pero hay un caso específico en las causales, que es el que de verdad, de verdad, de verdad, a la gente, nadie lo puede comprender, que es cuando la vida de la madre está en peligro, porque entonces es la vida de la madre, pero vida, pero no de la madre, entonces no hay vida de la madre, ese caso, no se aprobó de ese modo, cuál es la diferencia entre lo que se aprobó, que es una eximente, y lo que se, y la propuesta que había de una causal, que al final no pasó, mira Edith, realmente, vuelvo y te digo aquí, señores, no se aprobó nada que tenga que ver con las tres causales, los médicos, porque va a pasar en segunda lectura, lo mismo que pasó en la primera, yo debo de confesar, yo debo confesar aquí en tu programa, al país, que ayer, aunque voté en contra del código, en la segunda lectura, es probable que yo vote, porque he reflexionado conmigo misma, y dije, contra él, no puedo ser tan egoísta, que por una de las causas, que yo sostenía debían ir, no está en el código, privemos al país, de un código que realmente hace falta, porque en otros aspectos, si hay situaciones, en que se protege la mujer, debemos ser honestos en eso, entonces ayer. Antes de que entres en lo que vas a hacer en la próxima, vamos a terminar la de ahora, por lo que pasó, y te propongo, porque tengo a Paola Tejada, que ella es una joven, está en una organización que la invito a seguir, el mítin, que ha tenido un, Paola Tejada, y el mítin en general, han tenido muy buen trabajo, con las estadísticas, con los videos oportunos, con lo que pasa, para comprender, entonces, ella para mí, es alguien de referencia, al momento de ese rigor, con los datos. Te voy a pedir, Paola, que enciendas tu cámara, porque no te estoy mirando, tú no me verás a mí, siempre me escucharás, porque la imagen mía, es la de estudio, efectivamente, ahora sí, puedes encender tu cámara, y primero que nada, te doy los buenos días, y quisiera por favor, que tú que has estado dando seguimiento, que has editado tanto material, y demás, todavía no veo tu cámara abierta, Paola, si me escuchas, a ver, tu cámara está, exacto, tu cámara está, no está habilitada, no sé si me estás escuchando, tú me escuchas, buen día Edith, sí, buenos días, pero, enciende tu cámara, porque luce apagada, déjame ver si yo puedo, no, yo no puedo hacerlo, exacto, ahora ya sí, muy buenos días, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? gracias por la invitación, y mis felicitaciones también a la diputada, que tuvo una de las intervenciones, que más me gustaron, del, de la jornada de discusión, voy a pedir Paola, que alejes la cámara un poquito de ti, porque en Zoom aquí, no sé, eso lo hace acá, una vez viene, aunque yo te vea bien en mi celular, cuando entra la señal a los estudios, algo pasa y se aproxima más, para que te veamos sin ese acercamiento, cuéntanos qué fue lo que pasó, el modo en que se votó, que indujo a algunas personas a equivocarse, y que también, incluso en la prensa internacional, parecería, que se había aprobado una de las tres causales, cuando no fue así, bueno, lo que sucedió fue, que se aprobó un eximente, que dice, que después de haber agotado, todos los medios científicos y técnicos, de, para salvar la vida, tanto de la madre, como de, el producto, se quedaban, se eximía de cualquier pena, a los médicos involucrados, y a la madre, pero eso no es considerado, como una de las causales, porque la causal, prioriza, la vida de, de la persona gestante, y también, esta, esta eximente, lo que hace es, que, pone en riesgo, ambas vidas, porque, se agotan todos los medios, se tienen que agotar, todos los medios, antes de tomar la decisión, de, tomar la decisión, de, de salvar a la madre, entonces, no es considerado, como, como una de las, de las causales propuestas, en el informe de disidentes. Esa, de hecho, está, ese modo, como quedó, el código penal, ya estaba presente. Sí, claro, es una, es una, eximente, que es casi como, un estado de necesidad. Entonces, dice, la interrupción del embarazo, practicado por personal médico, especializado, en establecimiento de salud, público o privado, no es punible, si, con antelación, para salvar la vida, de la madre, y del feto en peligro, se agotan todos los medios, científicos, y técnicos disponibles. Tampoco, se define, cuáles son todos esos medios, científicos y técnicos disponibles. O sea, queda un, un vacío, queda un vacío legal, cuáles son esos medios, quiénes son los que lo determinan, eh, cómo se determina, quién debería aprobar eso. Eh, entonces, queda, o sea, no, hay un vacío legal, es casi, fue casi como, como decía uno de los diputados ayer, una mamila, o un bobo, o sea, no, no, no está definido, no, no es una causal, eh, para salvar vidas. Es más bien, un vacío legal para justificar la no inclusión de las tres causales. Eh, algún medio público que, por ejemplo, Pacheco había votado contra las causales, pero realmente no se puede decir de ese modo, no es votar contra las causales, sino que se votó por un informe, él votó por ese informe, por la inclusión de las tres causales, pero luego votó por un código sin causales. Entonces, es un código sin causales. Los diputados ayer votaron por un código sin causales, y en algunos casos, algunos de ellos votaron, además, eh, por esa, por ese informe disidente que presentó el diputado José Horacio. Quisiera preguntarte que tú le explicaras a la gente cómo se interpreta esto, y de qué nos sirve, o de qué sirve, el hecho, por ejemplo, de que exista un, un informe disidente, y de que algunos voten por ese informe disidente, pero luego estén votando por el código sin las causales. Bueno, ahí hay que explicar un poco el proceso de votación. Eran tres votaciones. La primera era por el informe disidente, que es como se estila por reglamento. El informe disidente era el del diputado José Horacio Rodríguez y Santiago Viloria, que eran miembros de la Comisión de Justicia. Entonces, ese informe era para incluir las tres causales. El que votaba por ese informe, podía votar también por el código penal. Un voto no significaba que se cancelaba el código penal, sino que se le incluía al código penal el tema de las causales. ¿Qué pasa? Que muchos diputados lo que hicieron fue que votaron por el informe disidente. En este caso, fueron 45 diputados que votaron a favor de ese informe. Entre ellos, por ejemplo, Alfredo Pacheco, y el mismo Julito Fulcar, que es el gocedro del PRM. Entonces, esos diputados también votaron por el código, o sea, votaron por el informe favorable y por el código penal. Hubo otros diputados que solamente votaron por el informe disidente, es decir, por incluir las causales, y como en el informe favorable y en el código no estaban las causales, pues votaron en contra, como es el caso de Gustavo Sánchez y de Magda Rodríguez. Entonces, en este caso, la realidad es que cualquiera se puede esconder detrás de la excusa. Bueno, votamos por el informe disidente, pero realmente no sirve de nada votar solamente por el informe, perdón, no sirve de nada votar por el informe disidente y el informe favorable, porque al final sigue sin incluir las causales. Igual se suman todos los votos que votaron a favor de no incluir la causal en el código. Entonces, no es una posición tan contundente como la que tuvo, por ejemplo José Horacio, la que tuvo Aide, la que tuvo Gustavo Sánchez o Magda, de solamente votar por el informe disidente y no votar por el código, porque el código al final no incluye las causales. Hola Tejeda, ha dado mucho seguimiento. Ella es una chica joven y una joven promesa de este país. Con mucho rigor te he visto compartiendo cada una de las oposiciones, escuchando cada una de las sesiones. Yo creo que tú conoces de la forma en que opera la Cámara, tanto como los diputados que están ahí. Entonces, quería preguntarte si le fueras a decir a la gente cómo ha sido todo este proceso, quiénes han cambiado de posición, quiénes te sorprendieron en el día de ayer que esperabas una cosa y resultaron que eran otra, por ejemplo. Bueno, wow, esa es una muy buena pregunta. Realmente a mí no me sorprendió nada. A mí no me sorprendió nada. Las personas que yo sabía que nos iban a, que apoyaban las causales, votaron como yo esperaba que votaran. Me sorprendió, por ejemplo, la ausencia de algunos diputados, que bueno, después comunicaron que tenían alguna actividad que hace meses y por eso no pudieron votar. Porque la votación se movió. Realmente la votación no era para el día de ayer. Era, se estaba contemplando para el último día de discusión. Entonces, a decir verdad, no me sorprendió ninguna posición. Yo sabía, por ejemplo, que Alfredo Pacheco iba a votar. Aunque él siempre dice que está a favor de la causale, yo sabía que él iba a votar por el código sin causale, porque además él era uno de los proponentes. O sea, que de verdad que sin sorpresa. De hecho, el número como quedó al final, era casi igual a como yo lo tenía calculado en un Excel, que tenemos aquí la cantidad de votos y eso. Quedó casi igual, con dos números. O sea, la persona que votaron a favor del informe disidente, nosotros teníamos que iba a votar 43. Y terminaron votando 45. O sea, que estábamos bastante cerca. Bastante cerca. Aidee López, que es diputada, tú la conoces, está aquí en nuestros estudios, Aidee. Yo he estado conversando con ella sobre su experiencia de cómo fue y de cómo vivió ese proceso. Una de las disyuntivas que planteaba Aidee era cómo votar ahora en la segunda, digamos, la segunda ronda, la sesión, la segunda lectura. ¿Qué tú crees que suceda? ¿Se va de pleno igualito que ahora? ¿O por el contrario aumentará? Por ejemplo, Aidee está valorando la posibilidad ya de votar por el código. Sin causales. Bueno, a mí la escuchaba ahora y me sorprendía también porque yo entiendo la posición. Entiendo que el código es una gran necesidad. Pero eso no exime la necesidad también de que las mujeres tengamos más derechos. Es lo único que nos asegurará tener una sociedad, una avanzar como país, que las mujeres que somos más del 50% de la población tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra decisión. Creo que la verdad que respeto esa posición de la diputada, admiro mucho la posición y la valentía que ha tenido en cada una de sus exposiciones, pero no me esperaba realmente que ella. Pero bueno, igual está en todo su derecho. Vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver cuál finalmente será su posición. Personalmente yo no votaría a favor de ese código, personalmente. O sea, claro, si yo fuera diputada. Pero bueno, vamos a ver al final cómo queda la votación. Quisiera un comentario de ahí, pero si quieres. Sí, sí, quiero hacerlo, Paola, porque mi hija Anais, cuando yo esta mañana me debatía, porque yo le decía, guau, Anais, estoy... Porque nosotros asumimos eso con tanta pasión, eso de las tres causales, que yo casi que morí ayer. Yo casi que morí. Y al igual que tú, Paola, al final cuando José Horacio me dijo, no te preocupes, Aidee, a nosotros, nosotros votamos por conciencia. O sea, no fue porque nadie me dijo que no vote o vota, sino porque nosotros analizamos juntos las cosas. Y estábamos, siempre entendimos que era en el lado correcto. Y como yo decía, si me equivoco, me equivoco yo. Entonces, esta mañana, unos colegas que estábamos en el restaurante, me decían, Concha Leide, están de acuerdo con las tres causales. Y me decían, Concha Leide, pero tú no crees que será un egoísmo entonces tuyo, ya porque no pusieron algo que tú querías o que queríamos ya dejar al país sin eso. Entonces, mi hija Anais me decía, no, mami, tenemos que mantenernos firmes en honor a lo que hemos creído. Porque, le voy a decir en todo esto, Paola, mis hijas son mis asesoras y si nos equivocamos, nos equivocamos las tres. Sí, yo sé también, Paola, y comentarle que algunos diputados que estaban contra las causales, las hijas lo jalaron, lo sentaron. Me dicen, no, ven acá, siéntate ahí. Y si fuera yo. Soy de una hija que yo soy conciencia. Y espérate, Paola y Edi, no vayamos más lejos que allá en el mismo Congreso, porque uno comenta, uno comenta por las esquinas y por los pasillos y en el comedor y mucho, y que, no, yo mejor me voy a tener de votar. Y yo le decía, si fuera tu hija, no, si fuera mi hija fuera otra cosa. Digo yo, wow, si fuera tu hija fuera otra cosa. O sea, tú amas más a tu hija que yo la mía. Somos padres iguales, somos madres iguales, amamos nuestros hijos iguales. O sea, tú amas más a tu hijo que yo la mía. Paola, tú vas a decir algo. Este ha sido un caso muy interesante porque ha pasado también con algunos senadores con los que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar y lo dicen muy abiertamente. Yo tenía otra concepción de las causales hasta que mi hija, o sea, mujeres de 17 años, algunas estudiantes universitarias que sus padres son senadores, los han sentado y le han dicho, no, las causales son tal y tal, y le explican la importancia que eso tiene. Y ellos lo pueden ver desde otra perspectiva. Creo que, ante nada, no se puede perder la capacidad de conversar. Es la única forma que tenemos como sociedad de poder avanzar. O sea, no podemos trancarnos en una posición de forma irrevocable. Y creo que, y yo aplaudo realmente que esos diputados y esos senadores hayan tenido esa sensibilidad de escuchar a sus hijas. Porque lamentablemente nosotras como mujeres no tenemos mucha representación tampoco. Por ejemplo, en el Senado solamente hay cuatro mujeres. Entonces, se siente muy bien. ¿Y las cuatro mujeres apoyan las causales? No, las cuatro mujeres no apoyan las causales. Solamente hay tres que han sido vocalmente, bueno, dos muy vocalmente apoyan las causales. Hay una que es un poco más bajo perfil, pero que sabemos que lo apoya. Y la cuarta firmó un acuerdo de que no votaría a favor de las causales. ¿Cómo estaría la votación y la...? Acertaron ustedes en el mítin, acertaron muy bien con la Cámara de Diputados. ¿Cómo estaría la votación en el Senado? Bueno, en el Senado tenemos nosotros que serían unos nueve votos a favor de las causales. Unos nueve votos de 32, sí. Ok, Paola, ya finalmente, y me voy a ir, mira, estaba hablando sobre las causales con una chica de aquí, de Teleradio, una muchacha joven. Porque a veces yo hago ese ejercicio porque digo, bueno, pueden venir conmigo. ¿Qué pasa con la gente en la calle? ¿Entiende lo que decimos? ¿Saben? ¿Están comprendiendo? Las muchachas jóvenes de este país saben lo que eso implica para su vida. Porque te ven hablando y es como si tú te vayas hablando de otra cosa. Si tú hablas de la boda de Jennifer Lopez o del divorcio, hay más interés a veces que para cosas que le tocan. Entonces le preguntaba a una joven y ella me dijo, pero como quiera hay aborto. Ese es como quiera hay aborto. Entonces yo le dije, pero la salud pública no te cubre, tienes que tomarlo desde la casa. Y entonces yo, oh, ya. ¿Cómo tú le explicarías a una chica joven qué es lo que se está decidiendo en la República Dominicana, a una chica de tu edad que no sepa nada? Bueno, yo le explicaría que lo que está sucediendo en la República Dominicana es si la vida de las mujeres importa y de las niñas importa. Creo que lo resumiría así. Porque las causales se tratan de eso. O sea, al final lo que nosotros estamos viendo es que se está justificando la exclusión de ese derecho básico, de ese derecho a la vida de la mujer. Se está justificando con, ah, no, pero tenemos la pena del sicariato. O, ah, no, tenemos la pena de otra cosa. Entonces yo le pregunto a los legisladores. ¿Significa que la vida de la mujer no es importante? Es más importante. Hablan muchos de que sí. Que ahora la persecución de la corrupción. Que ahora vamos a tener el tema de la corrupción. Que las personas jurídicas se van. O sea, y las mujeres. Que somos más del 50% de la población. Creo que lo resumiría así. Se está decidiendo si la vida de la mujer importa. Paola, muchísimas gracias. Pueden entrar, ver el Meeting RD. Está en todas las plataformas, ¿cierto? Sí, el Meeting DR en Instagram. Y el Meeting.do en el site. Y en Twitter el Meeting RD. Muchas gracias, Aidy, por el espacio. Gracias a ti. Entren y encontrarán buenos trabajos. Esas chicas se fajan. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez con la diputada de la provincia de La Alta Gracia, Aidy, que está esta mañana acá. Regresamos.